Ya podemos decir candidato a concejal por cumplir, que está en línea con nosotros. Buen día, Juan. ¿Cómo estás, querido? Hola, Danilo. Buen día. Un saludo para todos los chicos que se están acompañando en el equipo técnico y para toda la audiencia que he iniciado esta mañana, escuchándote como siempre. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Danilo. Estamos muy contentos de todo el equipo porque, bueno, es una primera elección, es nuestra primera participación política en la democracia y, bueno, venimos planteando desde siempre nuestra idea de renovación política y creo que a un sector importante de la sociedad baradherense ha gustado esta propuesta y la está acompañando, así que seguiremos trabajando con fuerza y con más ganas que nunca para que en octubre esta alternativa pueda ser una realidad plasmada en el Consejo Deliberante. Juan, ¿tenés datos finales? Yo tengo aquí 1.196 votos para vos. Exactamente, es el número que yo estoy también más... Vi 1.211 también, estamos ahí con eso diriviéndolo, pero aproximadamente 1.200 baradherenses confiaron en esta propuesta y si uno suma los votos del espacio a cumplir, en general casi 1.900 personas estuvieron acompañando esta propuesta encabezada por Florencio Randazzo y obviamente que representa un número muy importante del padrón electoral, casi el 10-11% de nuestro padrón, así que es un número no menor y entendemos que, bueno, claramente se está sentando el precedente de esta iniciativa nueva y joven en la política del baradero y esperemos que la población siga acompañando esta propuesta ahora de cara a lo que se viene en octubre, que es una elección muy importante, no solamente para nosotros sino para toda la ciudadanía de nuestra ciudad que va a estar eligiendo quién representará en el Consejo Deliberante los intereses del baradero. Juan, ya vamos a volver a lo local, pero te quiero preguntar respecto de la posición que ha obtenido Florencio Randazzo, haber quedado cuarto con alrededor de un 5-6% con respecto a Esteban Bullrich y a Cristina, que son evidentemente, hay una diferencia mínima allí entre ambos, que han ganado las elecciones en el día de ayer. Digo, bueno, ¿cómo lo ves a Randazzo de cara a octubre? Porque digo, aquí quedan dos meses por delante, son los que habrá que trabajar profundo para conservar los votos que se han ganado en esta elección, pero sobre todo para superar la brecha en la próxima elección. Sí, mirá, es una de las posibilidades que Florencio manejaba en cuanto se sabía la posibilidad de una pluralización, y de hecho se dio, y otros candidatos también han perdido mucho al total de votos. Florencio es un gran candidato, con un futuro enorme dentro de la política argentina, ha sido un inicio, yo creo que para octubre va a mejorar un poco el número de votos que él está planteando, y más o menos coincidimos, y calculo que va a estar llegando alrededor de un 10 o un 11% en octubre, pero lo importante es que es una persona genuina diferente y es lo que uno ve, y bueno, se puso la bandera del Partido Justicialista al Hombro, y nosotros hemos acompañado eso como afiliados al justicialismo, y estamos muy cerca de tener un concejal o dos concejales justicialistas de cara a octubre en el Consejo de Liberante Varadero, ¿no? Así que eso es lo que se eliminará también en octubre, el futuro y la continuidad de nuestro partido de cara a las próximas elecciones, pero más allá de eso, creo que todo el pueblo argentino pudo elegir lo que más lo representaba, hubo diversidad de candidatos y la gente pudo elegir libremente, así que hay que felicitar a todos los espacios, a los que han ganado desde nuestra ciudad a nivel local como también a nivel nacional, así que es muy importante que la gente haya por medio del voto haber sufragado y haber elegido lo que lo está representando para ser candidatos oficiales ya de cara a las elecciones de octubre. Bueno, ¿y cómo queda Santiago Erros dentro de la interna con usted? ¿Ha alcanzado la minoría, Juan? Sí, sí, claramente que la ha alcanzado y anoche estuvimos hablando por teléfono con Santiago, tenemos un vínculo que nos une mucho antes que unas elecciones que son solamente una circunstancia electoral, así que seguramente esta tarde nos reuniremos, tomaremos unos mates y veremos cómo continuar trabajando en conjunto de cara a lo que se viene en estos dos meses que quedan, como bien decías vos, y bueno, hay más puntos en común que cosas que nos diferencien, así que hemos hecho una muy buena elección y te repito, el espacio a cumplir ha sacado cerca de 2.000 votos en general entre las dos propuestas, así que queremos... O sea, el escucharte ahora es tejer junto a Santiago el vínculo para unificar ambos espacios de cara a octubre. Sí, lo ideal y es lo que corresponde siempre dentro de una interna peronista, que gana, conduce, que pierda compañía, y creo que ambos somos representativos de esta renovación política, que hoy cerca de 2.000 varaderenses han acompañado y están creyendo en eso, y seguramente muchos más lo van a hacer después de estas internas que ha dejado un montón de personas que tenemos que usar con esta propuesta que tal vez no hemos llegado y seguiremos profundizando eso, y siguiendo recalcando lo que siempre hemos dicho, que es la política de educación de servicios y que no venimos nosotros por un resultado o nos bajamos en estadísticas, sino que nos basamos en la posibilidad de ofrecer una propuesta superadora para los vecinos de Varadero. Juan, ¿cómo analizás los resultados que dejó esta elección? Por ejemplo, un triunfo tan contundente de Cambiemos a nivel local. Yo la verdad que quiero felicitar a Rosana y a todo su equipo por la gran elección que han realizado, el compromiso que han tenido, y bueno, la gente se ha sentido representada en su mayoría por esta propuesta, por otro lado el peronismo ha ido dividido en cinco listas, si uno suma toda la cantidad de votos que se han dividido no queda muy atrás tampoco, están prácticamente a la misma en el escalón de votos, pero bueno, hoy ellos han logrado una unificación que este lado no se ha logrado por la falta muchas veces de recambio político, de una construcción de una nueva mayoría, que será nuestra suerte desde adelante poder lograr ser los que capten esta intención de renovación que la sociedad de Varadero está planteando, y en eso nos estamos esforzando y uno se ha formado y participa en eso para poder ofrecerle no solamente todo el pueblo Varadero sino todos los periodos del partido justicialista una nueva alternativa en el justicialismo de nuestra ciudad que hoy... O sea que con esto me querés decir que los ocho mil y pico de votos del 2015 no eran de Carosi sino de todo el espacio. Y por lo que se ha manifestado en las urnas claramente creo que sí, ¿no? Si hacemos esa lectura creo que los votos no son de nadie, los votos en todo caso son de la gente y la gente elige quién los represente y quién no y en este caso cinco listas se presentaron con la posibilidad de que la gente tuviera la posibilidad de dirimir quién los representaba en estas elecciones a precandidatos y bueno, pudo efectuar su voto y también obviamente felicito a todos los demás candidatos que las líneas justicialistas se presentaron para ser candidatos ahora en octubre y todos han hecho una buena elección, la gente ha podido elegir los más representativos y nosotros obviamente queremos tener esa nueva mayoría de cara en octubre que pueda representar los intereses de los vecinos en el Consejo Liberante. Ahora, te cambio y digo, la lectura inversa que se hace del 65% no acompañó a Cambiemos me parece que ya queda eso obsoleto porque digo, tampoco ese 65% garantiza que todo era hacia un determinado espacio político, ¿no? No, totalmente coincidimos en eso, Daniel, yo creo que hay que ser muy respetuosos de la decisión de la mayoría que ha expectuado un voto en Varadero casi 8.000 votantes han acompañado la propuesta que ha encabezado Rosana y tienen todas nuestras felicitaciones por esa gran elección que han desarrollado y por otro lado también es preocupante que hubo un número alarmante de gente que no fue a votar, que no ha participado, mucha gente se abstuvo de ir a expectar su voto así que la gente tiene que participar porque la elección, poder superar con un voto no solamente es un deber sino que es un derecho y no hay nada más lindo para cualquier habitante que poder hacer un subproducto de sus derechos, ¿no? Entonces la democracia argentina sigue siendo muy joven y el voto sin duda fortalece los comicios electorales, así que la gente tiene que participar sea por la lista que sea, por el candidato que vote, está fortaleciendo la democracia argentina y acompañando obviamente una propuesta y una idea de gobierno Juan, te dejo un gran abrazo, querido, gracias por habernos atendido y bueno, estaremos en contacto los próximos días ya de cara a lo que será el armado del trabajo para las elecciones del 22 de octubre Desde ya te agradecemos a vos, Danilo, por continuamente permitirnos el espacio para comunicarnos y un saludo para toda la audiencia que te está acompañando y toda la gente que nos ha apoyado y ha creído en esta propuesta Un abrazo, Juan, muchas gracias Un abrazo, hasta luego Juan Ramos, ahora sí, candidato a concejal de...